Solicitamos, ya estamos listos por favor, vamos, dice la iglesia imagélica frente a los reyes, Zaraucha, acuerdo ministerial, 1361, Ecuador, Colopaxi, San Quisilín, Cochapamba y Zaraucha. Ser niño es vivir entre sueños, mi pueblo sin saber donde termina, cuando comienza... En este momento, recibimos lo más esperado, entrada del niño, Ilian Cusue, Vargas Cofre, con sus padres, quienes son Héctor Vargas y Graciela Cofre. En esta mañana, muchas gracias, nos recibimos a los hermanos Héctor, Graciela, con su querido hijo, Ilian Cusue. Vaquita, 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 pueblo, Dios o lo paguininzi, Dios o lo paguininzi. Gracias, hermano Héctor, hermana Graciela, Kikikuna, Caimansaya, Moscamanda. Gracias, Tawampas, Pachacuna, Tambiwase, Ascanguitzi. Preluño, Munchikar, paguininzi. Vamos a acompañar ministerios con aplausos, muchas gracias. Andres, pastores, líderes, medios de comunicaciones. ¡Muchas gracias! 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 Saludos, santo Dios, bienvenidos a Dizamuska Yo soy tu hija por tu redención, tengo la paz y postura en amor Bajo tus alas seguro estaré, en todo momento siempre confiaré Yo soy tu hija por tu redención, tengo la paz y postura en amor Bajo tus alas seguro estaré, en todo momento siempre confiaré Con toda mi alma te alabaré, con toda mi mente te adoraré En toda mi vida, bendito Señor Bienvenidos, bienvenidos a Dizamuska Con toda mi alma te alabaré, con toda mi mente te adoraré En toda mi vida, bendito Señor, solo a ti te alabaré A ver Magikuna Guastadizu, Kaitutamanda Con la Mikann, con la Mikann participación por el Ministerio de Danza Listo por favor, Marquito Musical ¡Vamos niños! ¡Vamos tu hija por tu redención, tengo la paz y postura en amor Bajo tus alas seguro estaré, en todo momento siempre confiaré ¡Gloria a Dios! Yo soy tu hija por tu redención, tengo la paz y postura en amor Bajo tus alas seguro estaré, en todo momento siempre confiaré ¡Vamos! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Con alabanzas! ¡Con gratitud! ¡Con acción de gracias! ¡Los hijos son herencia de Jehová! ¡Soy Pán Mikan Chokicuna! ¡Amén! ¡Los hijos son herencia de Jehová! ¡Los hijos son herencia de Jehová! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! 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 Ay, Dios mío! ¡Ay, 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 Dios mío! Dios mío! Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Dios mío! Dios mío! Dios mío! Dios mío! dar un agradecer, dar un agradecer, dar un agradecimiento. Dios mío, Dios mío! Dios mío! Dios mío, 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 Dios mío! Dios mío! Dios mío, 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 Dios mío! Dios mío! Dios mío! Dios mío, 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 Dios mío, Dios mío! Dios mío, Dios mío! Dios mío, Dios mío! Dios mío, Dios mío, Dios mío! 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 Dios mío! Dios mío, Dios mío! Dios mío, Dios mío! Dios mío, Dios mío, Dios mío! 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío! Dios mío, Dios mío! Dios mío, Dios mío! Dios mío, Dios mío! Dios mío, Dios mío, Dios mío! Dios mío, Dios mío! Dios mío, Dios mío! Dios mío, Dios mío, Dios mío! Dios mío, Dios mío, Dios mío! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Dios mío! Dios mío, 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 Dios mío! Dios mío! Dios mío, Dios mío! Dios mío! Dios mío! Dios mío, Dios mío! Dios mío, Dios mío! Dios mío, Dios mío, Dios mío! Dios mío, Dios mío! Dios mío, 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 Dios tenía que repasar todo el libro de José para poner a José, ¿no es cierto? como le llamaba al pastor, ¿no es cierto? poner un nombre no es porque de alto se pone un nombre bueno, no quiero llevar mucho tiempo mejor para orar ¿cuáles son los textos bíblicos? ¿cuáles son los textos que aprendiste? ¿cuántos de los textos que aprendiste? ¿cuántos de los textos que aprendiste? bueno, los versículos favoritos para mí es Proverbios 23 13, 14, 15 dice no rehúses corregir no rehúses corregir al muchacho si lo castigas con vara no morirá lo castigarás con vara y librarás su alma del Seúl hijo mío, si tu corazón fuere sabio y también a mí se me alegrará el corazón ¿convencido con mucho texto? a ver, lloría a Dios ¿para qué? porque eso es el derecho de la ley para, a ver, mi hermanita, ¿cuál es el texto de Sobex? bueno, primeramente Pastor Rafael, Pastor Carlos Totasi Pastor Alfonso Cofre Pastor Juan Chiviza y hermanos JJ Chicharitos y ministerios y ministerios diferentes con una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta Amén ¿Ese texto es teórico o práctico? práctico Amén, gloria a Dios venga amistos voy a marcar así como el libro de Lucas ya me estaba mencionando en este certificado voy a coger voy a marcar y ustedes pongan sus manitos en los dositos y vamos a orar tiene la bondad pongan sus manitos los dositos gloria a Dios mis queridos hermanos y hermanas y con siervos siervas tenga la bondad de acompañar eso que quiere que sea ponga otra reverencia a todos bendiciones muy amables en este momento vengo ante tu presencia esperando que tú vas a bendecir a este bebecito que viene ante tu presencia porque tú has dado a esta herencia cumbre Vargas Cumbre de Josué ha llegado a este altar bendiga con tu santo mano poderosa amado Padre ha venido a presentar ante ti para que bendiga para que este niño crezca con conocimiento sabiduría espiritual y también a la sociedad y a sus padres o a sus madres amados Dios en este momento bendiga así como ellos han entendido tu palabra eso que sea la práctica no a teórico Papito Dios Señor este bebecito en este momento a este abrazo de omel de siervo bendiga en tu nombre nos presentamos ante ti Papito Dios declaro presentado ante tu presencia este bebecito Papito Dios Santo Santo Sobrano Dios y cuide de toda enfermedad y cuide de toda maldad Papito lindo desde ahora y para siempre no sé Papito Dios tiene destenado este bebecito dentro de espiritualidad desde el diente de su madre está destenado Papito Dios y también con corregión de su padre de su madre y Papito lindo igual parte social que crezca también con sabiduría conocimiento liderazgo de la familia así te bendigo te pongo en tu mano a este niño Papito Dios Josué en el nombre del Padre y del hijo del Espíritu Santo nos presentamos en el amor de Cristo Jesús Amén Amén Gloria a Dios Bendición que bendición primera vez este bebecito con sueño que está tranquilo con todo calma agradecido a Dios porque está durmiendo si alguien quiere tomar un poquito bien porque está durmiendo y tranquilo yo creo que no va a ser muy listoso en su mamacita porque algunos de los bebecitos es bien muy listoso pero así yo creo que hay que agradecer hay que agradecer a mis hijos y Dios te bendiga Dios te ama mucho felicitaciones muchas gracias muy bien querido pastor he hecho el acto de presentación muchas gracias muy bien muchas gracias querido pastor gracias hemos puesto en las manos de Dios en toda la gracia de nuestro Dios vamos a ver una maquina que hizo una concha que todos ustedes son hijos de Dios mediante ven Cristo Jesús porque todos los que han sido autisados en Cristo sean vestidos de Cristo que bendición hoy hemos dado la gracia nos ha puesto en las manos de Dios de nuestra parte desde ahora felicitaciones estoy en niño que tú que enseñe para que pueda vivir en la presencia de Dios así que felicitaciones hermano Héctor hermana Graciela hoy han cumplido el deber con padres el deber con papá papá cuando damos fuente de palmas por él aleluya entonces que está cada día felicitaciones por favor felicitaciones por el ministerio del reino de Dios ministerios invitados ya si apaga con los cantazos un poquito con la bacán tú ya para descansar su pueblo va a ser una cantazos mientras se prepara felicitaciones por el ministerio ya entonces vamos a cantar pasen la lista también muy bien si apaga cantazos eso es un bacán de un cancho adorado hermanos de Cotopaxi donde se encuentra muy bien los hermanos de Rey de Reis queridos excelentes pastores diáconos autoridades eclesiásticos sevíes ministras de alabanza y adoración jóvenes en la puerta me escuchan buenas tardes bienvenidos gracias por acompañar a la familia Vargas a la familia Cofri cantamos el menú de comunicación de la familia de la familia ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras hay vida, hay esperanza Mientras hay esperanza, hay caminar Sigamos adelante familia Rey de Reyes Muchas gracias Díganle esta partecita, caronza Te seguiré Señor, te seguiré Señor Mientras yo viva Te seguiré Estas voces Te seguiré Señor Te serviré Señor Mientras yo viva Te seguiré Amén